En este vídeo te voy a enseñar cómo conseguir las que son, en líneas generales, las mejores armas del juego. Y sí, sí, has oído bien, las mejores. Deletean cualquier bicho plateado en segundos, y no es una exageración de verdad, en segundos. Los negros ya ni los menciono. ¿Has visto su vida? Ha desaparecido. Magia. La cimitarra de la ira, el machacarrocas, el tridente de escamas, y por supuesto también el arco del águila. Son las cuatro armas legendarias que ya conociste en Breath of the Wild y que también se pueden conseguir en Tears of the Kingdom. La cimitarra de la ira, por ejemplo, que está en la categoría espadas, dentro de ella es la mejor. Tiene un daño reducido, 28, pero eso es normal, como espada que es. Este tipo de armas tienen baja potencia porque son muy ágiles y aportan mucho daño por segundo. Vaya, que lo que tarda en darte un golpe o un mandoble, la espada ya te ha dado dos guantazos. Por eso que una espada alcance más de 20 de daño ya es como, ojo, vas entendiendo por qué esto está potente, ¿no? Y esa es la espada por sí sola. Si además le combinas un cuernito de centaleón plateado ricolino, tienes una espada de 138 de daño, lo cual es una absoluta locura. Si te fijas, le ha multiplicado el daño por dos porque la cimitarra, aunque no lo ponga en su descripción, tiene la misma habilidad pasiva que cualquier arma gerudo. Aumenta dramáticamente su potencia con un material. Y pa' que ya te lo apuntes pa' toda la vida, el cuerno fino de centaleón plateado es el mejor material para combinar a un arma. En general, en general. Luego tenemos el tridente de escamas, que de la categoría lanzas es la mejor. ¿Pero cómo? ¿Solo 22 de daño? Claro. En un segundo una espada te da dos guantazos y en ese tiempo una lanza te da tres. Es el arma más ágil del juego, my friend. Lo combinamos con un cuerno de centaleón. 77 de daño. Y usamos a Sidon para que nos moje. Qué rico. Y su daño aumenta a 154 porque como toda arma Zora, es más potente cuando estás mojao. Esta cosa le hace one hit a la mayoría de bichos del juego. Y a los que no, de dos, tres o como mucho, cuatro golpes. Un combo, vaya. Estas son las dos mejores armas ágiles de todo el juego. Pero si hablamos de armas pesadas, en concreto en la categoría martillos, el machacarrocas es sin duda el mejor. Esto se puede combinar también con el cuerno de centaleón plateado. Y le dará daño, sí, pero no es para tanto. Su fuerte no es el combate cuerpo a cuerpo. La misma descripción del arma te lo dice, que no es muy manejable. Los martillos se deben combinar con materiales rocosos, ya sean piedras o huesos de monstruo. ¿Y por qué? Porque eso les da poder de demolición, que esa es su función. El machacarrocas es el mejor arma para excavar y para romper corazas de enemigos. Los dos mejores materiales para combinarle son la pata de goma rocoso y la mandíbula de moldora, pa' que te lo apuntes. El cuarto arma legendario es el arco del águila y esta es la única, que se podría decir que no es la mejor de su especie. Dispara tres flechas a la vez, igual que el arco colosal, solo que tiene un poquito menos de daño que este, a cambio de ganar en velocidad y distancia cubierta. Por eso si es el mejor o no está ya un poco más abierto a debate. En cualquier caso, todas estas armas tienen un problema y es que al ser armas legendarias, no se pueden reparar metiéndoselas al pulpo. Pasa lo mismo con la espada del héroe, la espada de la fiera deidad, la espada del alba, no se pueden reparar. Si no te sabes el truco. Si combinas una de estas armas a un escudo que no sea legendario, como al escudo iliano, por ejemplo, luego solo tienes que descartarlo, dejar que el pulpo se lo coma, verás la animación de que te lo ha reparado, te lo escupirá en la cara como grosero que es, y ya solo te queda agarrarlo, llevarlo a la aldea de Arcadia, separarlo con el minigoron y ya lo tienes reparado. Pero bueno, estas son muchas cosas y todavía no te he contado cómo se consiguen, pero tranquilo, es fácil. Para conseguir la cimitarra, primero tendrás que derrotar el moldora que se encuentra en esta parte del mapa, Desierto Gerudo. Cuando lo hayas hecho, habla con este personaje que se encuentra en la Ciudadela Gerudo. Me imagino que sabes dónde es, pero te lo enseño. Te dará la lista de la compra, 4 diamantes, 10 trozos de pedernal, una daga Gerudo y un escudo Gerudo. Ya sabes que en Irule nada es gratis, pero don't worry, que ya te digo yo dónde se consigue la daga. En esta zona, bueno, se entra en la cueva por la derecha, por ahí, pero aquí en esta cueva se encuentran un montonazo de dagas Gerudo, por ahí tirás. En cuanto al escudo Gerudo, es un drop bastante común de los liquelique eléctricos que hay por el desierto. Guarda la partida antes de matarlo y resetea hasta que te lo dé. Con eso, los diamantes y el pedernal te crafteará la cimitarra de la ira. Y si se te rompe, no te preocupes que te la vuelve a hacer. Para conseguir el tridente de escamas, debes venir a esta parte de la región de los Zora y hablar con este personaje. Esta vez aparte de los diamantes y el pedernal te pide una lanza Zora, que una vez más te la dropean los liquelique de la zona. Con eso te forjará tu tridente. En la zona más alta del poblado Orni, Teba te forjará el arco del águila, con cinco montones de leña, tres diamantes y un arco de golondrina. En la zona de entrenamiento, justo al lado del poblado, tienes uno completamente gratis. ¡Y ya está! Dame ese arco, papu. Por último, el machacarrocas se consigue en esta parte del poblado Goron. Habla con estos personajes y te pedirán un lanzarrocas. Es el drop más común de los liquelique de la zona, también están casi todos los cofres, así que sin problema. Señor, proceda a darme mi rico machacarrocas, por favor. Ten en cuenta que todas estas armas no se desbloquearán hasta que no hayas completado su respectivo templo. Pero cuando lo hayas hecho, disfruta del daño gratis. Pues ya está, solo me queda una cosa por decirte y es... ¡Hala, hasta luego!